Hola amigos como están? Aquí yo con un nuevo video En esta ocasión les traigo Como hacer unos huevos divorciados Y bueno los Ingredientes que necesitamos Son bastante sencillos Es una tortilla de harina Un par de huevos Pueden ser blancos o pueden ser Oscuros Salsa de tomate Natural Roja y una salsa picante De color verde Salsa verde La salsa verde puede ser una salsa verde picante La pueden elaborar ustedes mismos O bien la pueden encontrar En el supermercado como una salsa De mil tomate Yo la que tengo aquí es bastante picosa Entonces es a la que vamos a utilizar Y bueno Un poco de sal y margarina Y una sartén para poder hacer los huevos Entonces voy a hacer los huevos Tienen que ser fritos o estrellados Como ustedes le llamen Y a continuación les mostraré Como terminaría Como quedarían los huevos divorciados Bueno amigos ya que tenemos Ya casi todo preparado Pues primero Ponemos nuestra tortilla de harina En un sartén con margarina La dejamos Tal vez un minuto y medio de cada lado A modo de que la tortilla Pues quede un poco como crujiente Luego de que tenemos Nuestra tortilla ya elaborada Vamos a poner encima Nuestros dos huevos Fritos o revueltos No perdón Fritos o estrellados Como ustedes le llamen En su En su País Y lo siguiente va a ser A echarle La primera salsa A lo que es una yema O sea se arroja en una yema Si La salsa la pueden calentar Pues la pueden echar Fría O como ustedes gusten Y el otro La otra yema Va a llevar La salsa verde Entonces También lo que pueden hacer Es echarle Abajo de los huevos O sea La tortilla Y le pueden poner Un poco Le pueden untar frijoles O simplemente lo pueden hacer De esta manera Entonces así quedarían Nuestros huevos Divorciados Le llaman divorciados Porque un lado Es verde y picoso Y el otro lado es Rojo Y no es picoso Y bueno Espero que les haya gustado Y buen provecho Será hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias.